¿Querés ver una serie que te atrapa o te atrapa? Entonces tenés que ver mi querida niña. Na, 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 na. Yo no te puedo explicar lo adictiva que es. ¿De qué se trata? Una mujer que estaba secuestrada logra escapar. Y a partir de ahí se empieza a abrir un caso de una antigua desaparición y empiezan a revelarse un montón de secretos retorcidos que no podés creer. Hacía tiempo que una serie no me atrapaba de esta manera. Aparte está bien filmada, bien actuada, está todo bien. Y la verdad que desde el minuto uno quedas así para ver qué pasa. Realmente es mega, mega adictiva. Con lo genial de la serie, no sé si el final me mató, pero igual me pareció perfecta de principio a fin. Muy en la onda de las series nórdicas. Si te gustan las nórdicas, esta la podés ver. Es una serie alemana. Está en Netflix solamente seis episodios que los vas a ver así porque vas a querer seguir viendo para tener respuestas. Si la viste, contame qué te pareció. Si tienes alguna otra parecida para recomendar, por favor, en comentarios. Y seguime en Alizaras para más info de cine y series. Gracias.